¡Cosita! Miren la michi Miren la michi Aquí les muestro el turno de mis michi, miren peleando con zapitas está la michi Miren, esta se llama Oreo, por el color se llama Oreo, la jodida Miren que preciosura, ven Y por allá está el otro, miren, nieve, ven Todo tristoso, pero se me crecieron estos animalitos, ustedes, miren Ahí están los jodidos, ven Ahí están, así es de que mi gente bella, este es un nuevo día que Dios nos ha regalado, miren todas las cositas que mi hija me mandó Ahí están, mira hija bella preciosa, este metal es bien pesado Miren que no, no, no es así, yo pensé que iba a ser así como más sencillo, que no, como plástico o algo así, no hombre, bien pesado es, así es que hay una suscriptora que me dijo amárrelo, me dijo, para que los chuchitos no se lo vayan a botar, no mi gente si no se, no se, es fuerte este material como me lo van a botar los chuchos no, ajá así es de que, gracias a Dios hemos amanecido en un nuevo día que Dios nos ha brindado porque Dios es el único que nos brinda un nuevo amanecer, aquí tengo el otro, miren bien bonito vaya ¿qué estás tomando Don Mauro? y con cuchara Don Mauro, de aquí me hizo del sobre de este del bote, Dina no, hay que gastar, mire Don Mauro hay que gastar primero este y después me da del bote porque como este es gratis viene regalado viene quizás son a 5 a ver cuántos eran por la cora no sé tiene ya dándole gracias a Dios Dina quiero darle gracias a Dios porque porque yo he escuchado historias de personas que ya no sienten el cuerpo y con un tubo le dan de comer muchos hay muchos hay otros que andan en silla de ruedas sí hay otros que no tienen manos ni pies sí ajá, no sé que yo me pongo a pensar y después ni pienso cómo harán para comer cómo harán para bañarse cómo harán esto no, no, no solo ellos y quieren vivir lo que yo tengo porque usted sufre con lo que yo tengo porque yo la paso a usted ajá ajá tengo dolor aquí tengo dolor aquí sí, Mauro un ratito puede estar bien y un ratito puede estar mal cambiante de modo ajá por eso por las medicinas pero yo le grito y imagínese y cuando me pongo a pensar y yo no tengo nada no tienen nada comparado a lo que tiene la otra gente sí lo que yo tengo son puras puras mariconadas no, no es mariconadas pero es el efecto secundario de la medicina junto con o sea usted podrá decir que no tiene nada porque está completo tiene manos, pies, habla, oye mira, bla, bla, bla todo, todo, todo comparado a los que no tienen ¿verdad? pero el parkinson solo la gente que tiene parkinson sabe que es eso no, pero el sufrimiento mío es el interior no es que anoche anoche me levanté porque el corazón me dio y hasta un cronómetro me puse ajá ¿tení cuentas a Dios? no puse el cronómetro aquí y dice que uno tiene que tener pulsaciones de 60 a 100 y está bien ajá y así lo tenía más de 100 por minuto ajá así lo tenía mira que el gatito Maury aquí no pueden quedarse mira Maury ven y ve aquí no pueden haber pajaritos mira como los harían bajados ve, mira, ve, mira si hacen nido ve estos gatos son más de lo anormal buscando nido anda pues si hay pajaritos ahí no hay pajaritos es un nido bájese 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 le estás asustando y déjalo no, yo voy a proteger no hay pájaro Maury solo hay nido pero no hay pájaro vaya mambán para afuera este bambán me da guerra a mí por el amor de Dios y allá está el otro michi ve qué pisa mi amor benito de los michi bájese bájate cosita te va a regañar Maury mira, mira allá va yo voy a proteger un nido sobre todo voy a proteger al que al menos si con ese voy a ir yo con el débil tiene abierto para que vayamos al río don Maury porque ese río zumba como vaya mi gente entonces este es un nuevo día que Dios mire, 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 mire como ves hermosos ríos relumbrante precioso chulo porque les contamos que ha amanecido tan precioso el día de hoy porque llovió y porque llovió vamos a ir a ver al señor río mire esto estas gatitos millos pelean con cualquier cosa usted pero mire esta ah que que me asustaste diname dijiste esa gatita amanecido pleitista Maury no has de pelear anda peleando con el gato anda vaya el mío no porque como ocupo las dos manos vaya entonces mi gente chula preciosa linda que siempre nos acompaña a toda hora del día ahora es un día muy bonito amanecido bien precioso les cuento que llovió toda la noche pero no llovió como yo quiero yo si quiero que llueva con charco y vos Maury crees que llovió como vos querés yo caí como piedra también Maury no sé como llovió tampoco este día ahora me ha ido recopilando el dato que estaba dando yo de lo que uno dice entre comillas que está enfermo uno si si pero no es un maricona pero así hablamos los alvadoreños ajá los alvadoreños dicen la palabra pero no es que me gusta este perro mira Maury si hace ganas de venirse mira ay queda y los otros vaya entonces mi gente lo que Maury en realidad quiere decir y yo muchas personas tienen lo que yo tengo presión alta y por ellos lo voy a decir que es verdad nadie nos comprende porque el sufrimiento es por dentro no se ve no se mira todos ustedes lo sienten si y yo ya hace meses atrás yo me ponía de tú a tú con Maury si Maury cambiaba de modo ratito se lo cambiaba yo también ponía mi carota porque pues no entiendo casi no le comprendía la enfermedad verdad pero uno pues ya cuando la va conociéndose yo cada cada chequeo que Maury se hace con el doctor el doctor me llama venga ni a nina que cambio le ha visto usted a don Maury y yo empiezo a tiene por momentos cambia el aspecto físico le digo yo anda contento y en un segundo se pone bravo le digo yo y así va y dice eso es ajá claro si mira no cambian de plática mira lo que te quiero decir ya va ya va mira ya casi el río se está preparando para venir en una crecientada Maury ya está listo para bañar téngame aquí ajá bye así es que está bien precioso el río Maury está hondo así ya empieza a estar hondo Maury no crea que no eso bye entonces aquí andamos y el señor ah usted ya se bañó no me había visto vamos a toallota aquí andas espero Maury decirles que yo todos los días me baño y se moja el pelo no el pelo no me lo mojo el pelo tengo maña desde hace 300 300 siglos años que el pelo no me lo baño hasta que yo quiero pero lo pone toalla como que se nota cuando yo me he lavado el pelo ando toalla cuando me baño y no ando toalla 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 ah va a entrar ah va a entrar ah va a entrar aquí no aquí fue donde hicimos un video que 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 dijimos este comeme el video más visto su que ni me acuerdo es el salvador entre la usa algo así ya le vamos a ver otra vez porque hoy porque hoy come chumpe la dina aquí chumpe que queso pavo por eso yo como aquí ajá chumpe aquel grande chumpe que hacía asados allá y ricos le quedaban y lo regalábamos todo todo eso es algo maury desde allá que viene no es que desde aquí eso es algo les voy a contar todo el tres leches le quedaba bueno y lo regalaba miren gente yo allá en estados unidos cuando en mi día que descansaba hacía hacía tres leches quesadilla pan francés tamales de 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 el estilo mexicano tamales de gallina eh hacía como digamos como cuatro cosas en el mismo día y y el gusto de nosotros era porque pues allá uno ya les contamos como nosotros vivíamos antes allá que no nunca nunca vivimos así solitos siempre rentábamos los cuartos nosotros en la sala y así entonces allá nunca tuve la oportunidad de decirle a mis familiares ni a mis vecinos ni a mis compañeros que allá no hay vecinos porque son de todas las razas pero nunca pude decirle venga visítenme allá no le dice uno a la gente venga visítenme venga no yo lo que hacía es que yo ya sabía donde vivían entonces yo llegaba y les decía aquí les trae una quesadilla y aquí les traigo para ofrecer te acordás hasta los compañeros de Mauri ajá es cierto siempre hemos sido así que siempre que vamos a comer algo nunca sumemos solos pero la logró varias cosas la logró sí los pavos quedaron buenos bien ricos quedaban los pavos para eso están en unos videos viejitos también las carnes asadas ay sí pero pero lo que les quiero dar a entender es los recalentados que nunca o sea no vaya a decir usted hasta hoy que están en El Salvador ellos son así que que no comen casi nada solo todo con muchos vecinos o amistades es que siempre hemos sido así siempre siempre las personas que nos conocen a Mauri a yo desde allá atrás saben eso entonces aquí solo seguimos continuando es lo mismo ajá vale entonces los dejamos ay quiero decir el que anda estrenando ah estrenando es ah así es el que me mandó mi hija nada de panza es cubre panza puchica y me lavé el pelo porque mi hija me mandó un peine planchador no sé cepillo plancha algo así porque me voy a planchar el pelo vamos a experimentarlo así que mi gente ya de una plática sacamos un montón de plática nosotros así que mejor lo vamos yendo se cuida gracias por acompañarlo gracias por ser parte de nuestra familia Dinablog 503 este es su canal gracias por porque las personitas que les queda tiempo comentan nos dejan su like sus vistas su hermoso comentario muchas gracias mi gente bella gracias se le agradezco un montón yo sé que usted también pasa ocupada igual que nosotros no es fácil la vida pero muchas gracias por todo hoy nosotros aquí vamos ya para la casa porque aquí siguen los quehaceres mi gente bella gracias 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 gracias